Hola a todos, a todas, bienvenidos a este espacio, a la clínica de meditación. En este espacio vemos qué aspectos de la vida cotidiana están entorpeciendo nuestra meditación. Quizá te haya pasado que de pronto sientes que quieres meditar, te sientas en tu postura, cierra los ojos y tratas de meditar. A veces la mente no acompaña, sino que está entretenida con otros asuntos o está despistada. Y si sabemos esto, y sabemos que hay una serie de detalles que podemos tener en cuenta antes de meditar, durante la meditación y en nuestra vida diaria, cuando nos sentamos para meditar nos va a ser mucho más fácil llegar a esa profundidad y sentir los beneficios de la meditación. No solo mientras meditamos, sino también en la vida diaria. Hoy vamos a hacer la segunda parte de actitudes que tenemos en la vida, o a veces no tenemos, pero queremos adoptar, para por un lado meditar mejor, pero también para vivir más feliz. En el mundo de yoga esta serie de actitudes, esta es la segunda parte, se llaman niyamas. Y es una serie, esto viene digamos como para completar la sesión anterior, la sesión que hicimos la semana pasada. Hablábamos de que si tenemos un cubo, un cubo de felicidad, y queremos llenarlo, tenerlo lleno de agua, por ejemplo, representando ese agua, nuestra felicidad, y hacemos actividades diariamente, como por ejemplo ejercicio para sentirnos bien, hacemos yoga, hacemos meditación, y esto digamos que son las actividades para llenarnos de felicidad y de bienestar, si ese cubo tiene agujeros, ese agua o esas técnicas, las prácticas que hacemos cada día, va a desaparecer. Entonces, tanto lo que vamos a ver en esta sesión como lo que vimos en la sesión anterior, van a ser, digamos, como los tapones con los que vamos a cerrar ese cubo para contener y mantener esa agua, esa felicidad. En este caso son las actitudes que deberíamos poner en práctica, y son cinco, los cinco niyamas básicos. El primero es saucha, o que es limpieza. Por un lado, se puede ver del aspecto más externo, mantener nuestro cuerpo limpio, sano, fuerte y saludable. Porque cuando el cuerpo está enfermo, o tiene tendencia a la enfermedad, y no lo cuidamos bien, va a ser difícil después sentarnos a meditar y concentrarnos, la mente se va a ir al dolor o al problema. Ahora, es importante mantener el cuerpo limpio y sano, tener en cuenta que comemos, tener en cuenta ese ejercicio. Pero, esta saucha, la limpieza, no solamente queremos tenerla a nivel físico, sino casi incluso más importante es tener esa limpieza en la mente y en el corazón. Tratar de tener pensamientos puros, emociones puras. Tratar de sentir empatía hacia los demás, no sentir rencor. Y esto, cuando llevamos un diario o una auto-observación, es fácil observarlo y como redirigirnos. No sentirse uno mal cuando la actitud no es correcta, sino volver a redirigirse. Es importante observar, especialmente en nuestro corazón, qué tipo de emociones estamos sintiendo. Y cuando observamos que hay alguna que no está completa de armonía, tratar de observarla y redirigirla. Esto nos va a ayudar a sentir una sensación de ligereza en el corazón, una sensación de armonía con uno mismo y también con el entorno. Y algo importante, ¿cómo podemos desarrollar esta limpieza, esta saucha? Y aquí es importante observar con qué nos alimentamos. No solamente lo que entra por nuestra boca a nivel de alimentación, sino también qué entra por nuestros sentidos, con qué compañía tenemos. Si ves la televisión o las redes sociales, ¿qué tipo de información permites que entre en tu sistema? Y aquí tratando de que ese entorno sea limpio porque será lo que te esté alimentando, física, mental y emocionalmente. El segundo aspecto importante es el contentamiento. Tratar de estar contento con lo que la vida te trae. El ser humano tiene la tendencia o tenemos la tendencia de que nuestro corazón anhela. Es como si empezamos siendo uno con el todo, con el universo. Por la ley de la dualidad nos convertimos en... empezamos a separarnos de la fuente. Y hoy en día, con la conciencia del ser humano que tenemos, nos identificamos con esa separación. Como tú estás ahí y yo estoy aquí. Todo lo demás está ahí y yo soy algo diferente. Cuando conseguimos calmar el corazón y no entra en esa dualidad, y empiezas a desarrollar ese contentamiento de que lo que tiene que venir a ti va a venir. De lo que ya te pertenece el todo. El corazón empieza a estar más tranquilo. Y en vez de sentir esa diferenciación, esa dualidad, esa separación, el corazón empieza a interiorizarse y a sentirse que es parte del todo. Quizá te haya sucedido que puede ser con lugares, puede ser que con amistades o personas sientas una afinidad que a veces es difícil ponerlo en palabras. Si has sentido esta sensación, por favor, déjale algún comentario porque me encantará escuchar. A ver cuál ha sido tu experiencia. Y es como que sientes una amistad o una conexión con el lugar o con la persona extraordinaria. Y esos son, digamos, indicios de que el corazón está unido a nivel sutil, tanto con esa persona como con el lugar o con lo que te haya sucedido. Y la idea, como yoguis, como personas que estamos tratando de conseguir la autorealización, de volver a Dios, de ser felices. Cuando desarrollamos ese contentamiento, nuestro corazón se siente no solamente en calma y en paz, sino en armonía. En armonía con uno mismo y con los demás. Y para desarrollar esto, hay diferentes formas. Por un lado, trata de orar y de pedirle a Dios o al universo que te dé esa paciencia, que te dé ese gozo. Y trata de, especialmente en la meditación, de tratar de mantener el corazón calmado y abierto para ese regalo divino. Otro detalle importante para desarrollar el contentamiento es dar las gracias. Dar las gracias a la vida, al universo, a Dios, a la Madre Divina, como quieras manifestarlo. Pero estar agradecido por las oportunidades que te trae la vida y por todo lo que tienes o lo que no tienes y por lo que eres capaz. Porque el estar agradecido ayuda a desarrollar ese contentamiento. El tercer aspecto es la austeridad. En el mundo de yoga o en sánscrito se llama tapasya. La austeridad no es... A ver, la mente occidental lo relacionamos con pasarlo mal. La austeridad es algo que tiene connotaciones negativas. Pero en realidad, desarrollando... La tapasya significa tener una vida sencilla, en la que cada vez necesitas menos esos estímulos externos. Y además, cada vez más se desarrolla esa sensación de plenitud interior. Cuando necesitamos o vamos hacia afuera para recibir esa satisfacción externa o exterior, nuestro corazón siempre está anhelando. Y por naturaleza, ya te digo que nunca se va a satisfacer. De momento quieres una cosa, por sencilla que sea, y en cuanto la tienes quieres más y quieres más. Y ahí el corazón está en continua búsqueda de algo que nunca se va a satisfacer si estamos buscándolo fuera. Pero cuando redirigimos en tapasya, y ya no dejamos que el exterior nos afecte tanto, y en cambio conectamos con nuestro interior, vamos a descubrir esa fuente inagotable de gozo y de alegría. Así es que cada vez vamos a depender menos del exterior, sino que vamos a estar más en contacto con lo interno, con esa paz, esa calma y ese gozo absoluto. El cuarto aspecto es el autoestudio o la introspección. En el mundo de yoga se llama Swadhyaya. Y este significa no solamente observar las actitudes de uno mismo, sino el objetivo del yogui, de la persona que practica yoga, o de la persona que busca ese desarrollo espiritual. Es importante que observemos qué cosas, actitudes y emociones nos están separando de la paz, nos están separando de reconocer que somos uno con Dios, uno con el todo. Hay emociones, hay pensamientos como el miedo, como los deseos, como el que más, que todas estas actitudes nos separan de sentir esa actitud, de sentir que ya somos uno, que ya lo tenemos todo. Así es que cuando practicas la introspección, trata de ser, por un lado, objetivo, por otro lado, no te juzgues a ti mismo, y en esa sinceridad trata de observar qué es lo que te está separando, qué actitudes, pensamientos o emociones te están separando de sentirte realmente uno con el todo y de senterte uno incluso con otras personas. Llevar un diario puede ayudarte en este proceso. Y la quinta actitud, la última, es Isra Pranidhana, que significa devoción al ser supremo. Aquí es curioso porque por la historia que tenemos y que tiene la humanidad, ese ser supremo a veces resulta un poco imponente o se relaciona con un Dios o con algo a veces incluso negativo. Pero aquí te digo, por favor, ese ser supremo trata de conectar qué es lo que a ti te inspira. Para ti, ¿qué es Dios? Hay gente que lo conecta con la naturaleza, hay gente que lo conecta con el ser creador, con el universo, hay gente que lo conecta con la Madre Divina o el Padre Celestial, sea lo que sea, para ti es uno y es único. Absorbe y coge esa conexión con ese ser supremo, sea cual sea, como se llame para ti. Porque al desarrollar esta devoción al ser supremo, lo que estamos haciendo es abrir nuestro corazón a esa fuente de luz y de amor divino. Y la única manera de sentir y de conectarse con esa sintonía, con ese rayo de luz divina que viene de la creación es abriendo nuestro corazón. Cuando lo desarrollamos con amor humano, a través de las relaciones, de los amigos, de la familia, eso es, digamos, como un primer indicio, como un entrenamiento básico, muy bonito, que nos ayuda a ser conscientes de ese algo más. Pero cuando lo desarrollamos por algo más grande, por esa creación, por ese Dios o esa divinidad, lo que estamos haciendo es abrir nuestro corazón no de forma pequeña y limitada y muchas veces basada en el ego, en el yo quiero, en el me pertenece, sino que se expande de manera ilimitada para recibir y muchas veces ser un canal de ese amor divino. Como yoguis o como personas que estamos buscando esa autorrealización, es importante tener en cuenta estas actitudes y tratar de ponerlo en la vida diaria. Si tienes algún comentario, déjalo ahora, dejo unos minutos para comentarlo si fuera necesario. Y te invito a que revises este vídeo y veas el vídeo anterior. Los llamas y ni llamas que se conectan entre sí, se complementan entre sí. Y estos son la clave para poder tener una vida en paz, en armonía, con una satisfacción interior que nunca nada fuera de nosotros nos va a satisfacer. Te envío un abrazo enorme, nos vemos muy pronto y recuerda que cada día, desde Ananda Español, estamos retransmitiendo en directo, compartiendo estas píldoras de alegría para que puedas poner en práctica en tu vida diaria, durante tu meditación y poder profundizar en esa paz y esa armonía interior. Un abrazo muy grande y hablamos pronto.